Hace tiempo que no pegaba una rateada como en esta partida con mi super Nature Support Nature ahora está tan fuerte por el efecto de su Aganim Shark Cuando Nature tiene el Aganim Shark, cuando pone la primera, ya sea que la rompa con la tercera o que simplemente se acabe el tiempo Va a invocar dos Ents grandotes, miren lo grandotes que están estos Ents Y estos Ents pegan bastante, pueden pushar muy rápido, tienen mucha vida Bueno, tengo el talento de nivel 25 que le da más vida, pero no es el caso Para tener partidas de Ranked Rolls y poder jugar tranquilamente medio o carry o la posición que tú quieras Te verás obligado a jugar Support algunas partidas, porque al marcar todos los roles lo más probable es que te salga algún Support Y en estas situaciones me da por sacar el Nature Support, que me parece un héroe muy fuerte y que domino bastante bien Porque bueno, ya saben, es la insignia de mi canal Hay dos formas base, por así decirlo, de itemizar con Nature al inicio Que viene a ser con la Blackstone y con el Basilius Si tengo un compañero que usa mana constantemente como un Undyne Pues un Basilius le va a ayudar, no solo a él, sino que me va a ayudar a mí Porque puedo estar invocando constantemente mis Ents Y el mana nunca se me va a acabar Que puedo ir a la base y volver con la segunda para regenerar Si, pero voy a gastar 90 de oro Así que un Basilius, pues con un Basilius no tengo que ir a la base a cada rato Entonces miren gente, una cosa con Nature Esto es algo que aplica para cualquier héroe Si ustedes no pueden jarrasear, ya sea porque el Support no se muestra o porque simplemente están en torre Ustedes pueden ayudar a denegar Ya he explicado como funciona el Last Hit con Nature Tu solo tienes que mandar tus Ents a seguir el Creep que quieres golpear Por ejemplo aquí Los Ents ya están posicionados para golpear este Creep para denegarlo Y mi héroe aproximadamente a esta distancia Para que sea como... Digamos que todo ataque al mismo tiempo Y entonces pues se deniegan muchos Creeps El Nature es muy bueno denegando Creeps Aquí no podíamos jarrasear mucho porque el Warlock simplemente no se estaba mostrando Y si él no se muestra lo que puedo hacer es denegar Algo muy importante con Nature Es estar pendiente de los Couriers Aquí vi que venía este Courier y dije no, este Courier está muerto Te peo por aquí más o menos y lo mato Ahora tengo un TP para volver a la línea ¿Lo voy a usar de inmediato? No, porque el Undying tiene la línea aquí Undying tiene la línea Free No tengo la necesidad No es urgente que yo vuelva a la línea porque lo van a botar No, o sea la línea está aquí y va a avanzar Porque hay muchos Creeps Y lo que hago es venir a buscar algún Courier Ya sea el del Vara o el del Doom Aquí me puse a esperar un Courier y por suerte vino uno Se lo consigo matar y llevaba la varita Bueno, para terminar la varita y el Basilius Y ahora sí, lo que todos habían estado esperando Después de ganar una pelea aquí Voy base por el Aghanim Shard Ya cuando lo tengo vuelvo otra vez a pushar esto Esta vez con los dos Zents grandotes Vean que los Zents pueden llegar a romper muy rápido No tenía tercera pero recuerden Cuando se acaba la primera automáticamente se invocan los Zents Ahora esta es la parte que más me gustó de la partida Los enemigos no se dieron cuenta que estaba pushando con mis Zents Solamente los Zents miren todo el daño que le van a hacer a la torre O sea miren, solamente los Zents Solamente los Zents ya le están haciendo la mitad de la vida Y todo porque no se han dado cuenta que están pushando Y este vara, este vara está bastante ciego No, recién se da cuenta Pero después de que los Zents ya le hicieron todo esto a la torre Aquí viene otra Wade La torre no consigo tumbarla Pero aquí viene otra Wade Otra vez con dos creeps grandotes El vara puede marcar, sí Puede detener los creeps un rato Pero tampoco es como que los mate muy rápido Este vara la verdad no sé qué estaba haciendo Estaba hueviendo demasiado Y al final esta fue la vida que logré hacer La torre con dos waves de creeps Solamente dos waves La cosa con nature es pushar pero no mostrarte Porque los Zents grandes ya pushan bastante de por sí No hace falta que tu héroe golpee Y habiendo un vara de enemigo Menos te tienes que mostrar Entonces recuerden No tengo tercera pero no importa Porque la primera invocada como sea Va a invocar estos Zents Acá en este momento es cuando me doy cuenta Y digo bueno ya usé la pipa No tengo skills Es que chucha voy a hacer abajo Para eso voy a romper arriba A ratear Aprovechando que mi equipo pelea Porque para estar ahí parado Solamente aportando el Vladimir Vale más la pena Venir a pushar acá El Puck me viene a buscar Pero mi equipo está aquí peleando El Puck no puede perseguirme tanto tiempo Porque va a dejar solo a su equipo Que de por sí ya está bastante lejos Entonces el Puck Por venir a defender esta barraca Llegó tarde abajo Bueno al final llegó y todo Pero yo estoy aquí rompiendo Y la verdad que no necesito tantos ítems Un Nature no necesita tantos ítems para romper Solamente el Haganim Shard Para que los creeps grandes Hagan todo el trabajo por ti Ahora sí me cachó el Puck Ahora sí me cachó el Puck Pero ya tumbé Ya hice megas Por las huevas es Y no solo eso Sino que los sense que me quedaron No los dejé afk Los mandé a la torre de medio Que termino rompiéndola también Estaba pensando comprarme aquí Y venir a romper Pero no sé Dudé demasiado Me parecía como que iba a ser Un dieback innecesario Y dije no Mejor no me compro Ya voy a salir El Jugar ya se murió Y mientras tanto Mis creeps rompiendo Pero miren lo rápido que pega Bueno la catapulta me ayudó Pero la cosa es que hice megas acá Rompí aquí ¿Me mataron? Sí Pero rompí Al revivir De inmediato voy A romper medio Vi que estaban un poco adelantados En mid Y dije no Estos no van a llegar a tiempo Y aquí es donde podemos ver La importancia de la pipa Para pushar Muchos podrán decir Oye No es mejor un tambor Para pushar más rápido Un tambor Si puede ayudar De hecho lo pueden sacar El tambor ayuda Pero La pipa es más importante Porque ¿Qué pasa? Que si yo uso tambor El Puck llega Y de 12 skills Me borra todos los ents pequeños Entonces por la hueva Es que yo les de velocidad Pero uso la pipa Y el Puck No los puede matar De dos poderes El Puck tiene que pegar Para poder matar los ents O con el talento Que ataca con la tercera También podría Pero Bien La pipa Me hace sobrevivir Mucho los ents Para poder pushar Acá si pude romper Fue por la pipa Porque los ents pegaron El Puck no los pudo matar Todo gracias a que Ya lo dije La pipa Mis instintos de rata No han terminado Todavía falta bastante Miren esta web de creeps Que viene para acá A romper esta torre Se quedaron golpeando aquí Pero bueno Fue un error Un misclick Pero la cosa es que aquí llego Invoco mis creeps Y a romper esta torre Sé que voy a morir Estoy seguro De que voy a morir A mi no me salva nadie Pero quiero romper esta torre El mongol este Se compra Se compra por las huevas Y bien Bueno Rompí la torre Vale la pena Morí Pero rompí la torre Ese es el trabajo de nature Y una vez más Todo sea por una causa benéfica O en el nombre de la ciencia Sacrifico mi vida Para romper una barraca El Doom se come a uno de mis super creeps Pero no es suficiente Y la barraca de melee Termina cayendo Y luego llega el super chamar El super chamar llega pronto Vamos chamar Vamos no me dejes mal Ok Aquí es cuando llega el super chamar A terminar el trabajo Y bueno amigos Eso ha sido todo Aquí es donde termina Esta partida En la cual estuve rateando Como a mi me encanta ratear Saben que ratear es mi profesión Así que sin más que decir El tío ratdoto Se despide Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!